hola chicos cómo están el día de hoy acá en China y hoy vamos a filmar un nuevo episodio de The Final Station chicos The Final Station aquí estoy me ven hola antes no me veían y me estoy borrando un poquito pero no importa vamos a darle este es parte del capturador que funciona de esta forma y me ahorra muchísimos problemas así que me encanta voy a saltar un poquito de las letras y la leída y todo el tema porque para qué para qué para qué entonces estaba viendo un par de cosas para mejorar un poco más el rendimiento y aquí como siempre ando haciendo alguna que otra cosa mientras que grabamos eso es lo típico mío aprovechar el tiempo al mango como le digo yo entonces aquí creo que estoy demasiado grande y los voy a asustar un poco si es demasiado grande así que ahí está un poquito mejor estamos haciendo esta esta colina gigante que no no sé dónde vamos así que vamos a ver y acá hay una inscripción y acá hay una inscripción esto que sacan parada las cartuchas de escopeta tengo que entonces vamos a bajar y ver siempre hay que revisar todos los lados chicos, arriba, abajo, porque al final eso les va a ayudar, por ejemplo hay medio comida, tengo tres y tres que no está tan mal eso los va a ayudar a vivir dentro en el tiempo que ustedes necesiten viajar con su tren y acuérdense a mí se me acaba de morir uno, una persona los va a ayudar un montón porque necesitan llegar con ellos a la estación para ganar plata, si no pero mejoras necesitan mejorar todo, así que por ende necesitamos sí o sí tenerlo vieron eso? que raro raro me parece extraño, la verdad, en serio, aquí está el código está el código, pero es raro eso de las sillas arriba, no sé qué función tendría la verdad no sé, es muy raro tengo dos puertas no tengo vallas y gastarme una escometa solamente para eso, realmente es doloroso WTF qué mierda, güey, porque a veces me pasa esto, que estoy jugando y como... y como tengo otras cosas abiertas se minimiza y me manda la otra opción que no es lo que quiero, la verdad, en serio pero no sé por qué me pasa eso por otro lado tengo ahí mi tira abierto y haciendo otras cositas ahí, pero no, no influye, o sea, no sé como que aprieto y me sale ahí y eso es una mierda en serio es una guiata o sea ese tipo como que te quiere chupar la vida, la sangre, la tos y tenemos otro piso más allá más allá entonces tenemos muchísimos pisos así que vamos a esperarnos, la verdad veamos aquí tenemos otro piso es raro es raro es muy raro ya tengo el código y ese tipo está sentado ahí solo abandonado completamente y bueno, no hay nada más que ir para acá, pero es muy raro o sea, voy a agarrar esto un poquito y lo voy a tirar que si no si no se nos va a hacer la mierda esa ehmm vamos a ver xls es como un transporte por decirlo entonces ya tenemos todo ya tenemos todo y podemos ir yendo eh 3 9 5 3 tenemos 3 y 3 que no deja de ser malo o o sea, no deja de ser bueno mejor dicho algo es algo, no espero sobrevivir con ello, ¿no? por lo menos por lo menos el si tiene mucha hambre tengo que darle una comida y vamos con una carga así que no se me fue uno eh mmm entonces bueno, falta bastante va a llegar voy a revisar la carga eso está bien, eso está bien esto está bien ya, ok aquí necesito hacer esto rápido porque si no se me va a morir y eso es un tema de vida o muerte esto está bien, está bien no hay problema en eso por lo menos, ¿no? mmm igual tengo un largo camino todavía así que voy a intentar saciar la comida de alguien de aquí por lo menos creo que de él fuck, 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 fuck eh vamos y vamos, ahora sí vamos a ver quién está por si acaso por si acaso voy a llevar algo para para la sangre porque ya, no hay nadie que esté muy de sangre así que esto lo puedo volver a guardar eso es una cosa que aprendí en unos episodios atrás y puedo llevar la comida ya bueno, ¿sabes qué? la voy a guardar ya llegamos lo hemos llegado no hay necesidad o sea, si ya llegaste ¿para qué vas a gastar? no sé no sé no sé si es el sitio donde ellos se van a bajar pero eh podríamos conseguir nuevas cosas acá entonces vamos a seguir este episodio vamos a alargarlo un poco más de lo que los alargo he alargado algunos no todos no todos obviamente he alargado algunos este lo vamos a alargar y vamos a hacer dos líneas de tren botiquín me pego 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 pero igual no fue tanto así como que oh, voy a morir mi mierda no wow eso sí fue así mmm va entonces casi me mataron una nota un par de cosas me van a dejar porque oh fallé una bala que tonto soy lo que va a hacer es obviamente explotarme así que no me conviene para nada matármela matármela el absoluto entonces esto generalmente uno lo puede utilizar para tirar y que explote pero no 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 este dos balas una innecesaria así que bueno hoy tenemos más gente un botiquín un rifle nos tenemos tres nos tenemos tres cambiaron el arma a uno o sea nuestra pistola por un rifle no sé si sea tan bueno no tiene razón solo hay armas no quería aquí no quieren ir a Metropolis entonces cambiaron mi mi pistola por un rifle me quitaron las mejoras que tenía porque me las quitaron voy a agarrar esto oh mierda bueno ya sabemos que es lo que va a pasar así que podemos agarrar uno de estos si 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 me gasté todas las balas y mira como que miren como que maluco ahí me dieron unas cuantas más me dieron también un botiquín más que no está nada mal la verdad yo preferiría hacer eso me ha gastado bastantes balas este tiene más rondas de balas bueno es un rifle debería explotar todo vale pero si quiere explotar todo y al final no se va conmigo así que vamos a la siguiente estación si habíamos logrado esta estación como muchas otras que hemos logrado en los episodios que hemos grabado así que vámonos vámonos tengo poca vida pero no importa ya salimos acá así que da igual le damos que paso espero que con eso sobrevida sobre todo por el tema de la comida por el tema de las pociones tengo bastante o medicamentos como quieran llamarlo ese tipo necesita comida sí o sí y necesita también medicamentos o sea yo creo que él es el que me hace gastar más de todos comida 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 este tipo yo sinceramente tengo tres utilicé una me encanta para para dos yo voy a priorizar siempre en el que me paga más así que ok tengo una falla una falla una falla una falla entonces se me está muriendo una este tipo me paga 50 este tipo me paga 20 así que voy a priorizar por el que me paga 50 y es duro pero es la realidad chicos en este caso mi realidad no puedo no puedo desperdiciar una comida en el que me paga un poco menos 200 chicas 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 pero tengo igual tengo un botiquín así que no no debería de o sea tengo más de un botiquín falla 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 hemos llegado hemos llegado están todos vivos y eso no es problema así que vamos a ver pero tampoco es la estación donde se bajan ellos así que voy a necesitar cobrar o sea conseguir ah no si es la estación donde ellos se bajan se me murió uno de 230 en ese en serio que me iba a dar mucha plata así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de final sesión